mis amigos y amigas ya cerró el mercado y en realidad que cerró el mercado realmente con algo que tenemos que ver lo que está sucediendo y esto lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que tenemos que entender bien de raíz qué es lo que está sucediendo con este mercado en este momento porque lo que está pasando en este momento estamos viendo una rotación ok y cuando yo les digo rotación realmente tenemos que analizarlo en una forma en que tenemos que comprender bien realmente y regresar un año atrás para entender muy bien lo que está sucediendo y eso lo vamos a hacer en este vídeo para que realmente entendamos que lo que está pasando en este momento y porque realmente lo que son compañías como tesla como netflix como niño como si si hay vi lo que son empresas eléctricas realmente que tuvieron un muy buen año porque están cayendo y vamos a explicar por esto porque en realidad que lo opuesto está pasando con empresas que hace un año estaban por los suelos como cheesecake factory como los cines como gameplay como lo que son todos estos de cruceros porque está sucediendo y esto se le llama una rotación lo que está sucediendo y lo vamos a analizar para que tengan una idea de lo que va a suceder y lo que está sucediendo y lo que estamos viendo y en realidad que sepamos que la tecnología al final va a subir otra vez más porque realmente esto es un análisis realmente lo que siento que yo lo que está sucediendo entonces prepárate para ver lo que siento que pueda pasar vamos a estar analizando y que lo que yo estoy haciendo realmente con mis portfolios con mis inversiones no dudes de suscribirte al canal darle a la campanita para que identifique cada vez que hacemos vídeos de ministra dice esta extracción estímulo todo lo que nos crea dinero lo vemos en este canal entonces suscríbete 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 y te voy a estar diciendo que lo que yo estoy haciendo verdad habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos pues entonces comencemos si no tienes un broker en la parte de abajo está webo está robin hood te regalan acciones cuando vienes y depositas dinero realmente el que estamos viendo en este momento es vivo y vamos a platicar un poquito sobre esta rotación que yo le estoy llamando realmente es una rotación que estamos viendo y en realidad que tenemos que entender un poquito y para poder entenderlo vamos a regresar un poquito para hace un año aproximadamente y vamos así acciones así como ésta miren esta que es recuperación de cheesecake factory realmente pueden ver esta recuperación está 58 dólares realmente muy buen precio pero hace un año estaba en más abajo de 14 dólares entonces aquí podemos comenzar a ver hace un año mira qué precio estaba y miren qué precio está ahorita ok miremos y en sí realmente y en sí lo vamos a ver aquí aquí podemos ver que en sí realmente cayó hasta 2 dólares y ahorita ya está alrededor de 9 dólares realmente se ha estado recuperando ok pero vamos a ver realmente algo opuesto aunque íbamos a ver lo que está pasando ahorita con netflix que netflix comenzó a subir desde el año pasado dio realmente un salto bastante fuerte pero ahorita está cayendo aunque entonces está cayendo se siente que se está cayendo en realidad y aquí lo podemos ver realmente aquí vemos la caída de netflix entonces qué es lo que yo quiero realmente comenzar a analizar y vamos a entender lo que vamos a poner aquí te está también porque tesla es una de ellas que tenemos que analizar igual podemos ver que realmente tuvo una subida increíblemente casi en un año ok pero aquí está comenzando acá es ok y aquí podemos ver que el año que estuvieron mal lo que son empresas como cheesecake factory como los cines todo lo que fue afectado por la pandemia que cayeron fuertemente los todo lo que era aviación hoteles bueno que lo que pasó que todo lo que era en compañías como amazon como te está todo lo que es innovación todo lo que es algo nuevo de sistemas de computadoras todos subieron de precio ok y ahorita está pasando una rotación del opuesto y cuando digo que está pasando la rotación del impuesto es que en realidad las que están cayendo las que estaban cayendo hace un año ahora están subiendo y esto lo podemos ver realmente están subiendo fuertemente y están regresando ok y qué es lo que pasa y lo tenemos que imaginarnos como que estuviéramos nosotros realmente imaginémonos como que tuviéramos un compañero y nuestro compañero se duerme ok se durmió por un año ok entonces uno automáticamente que lo que pasó comenzó a comprar a estar haciendo mucho pero de repente ya no de un año este se cansa y automáticamente otro compañero viene se levanta activo y comienza a subir otra vez más y esto es digamos una analogía de realmente lo que está sucediendo es que todo está girando todo lo que cayó realmente hace un año se está recuperando y realmente lo que sobre subió que es todo lo que es tecnología y subió muy fuerte que lo que está haciendo está cayendo y creo que todo esto va a llegar realmente a un nivel donde se balance y que lo que yo quiero decir realmente que lo que yo quiero tratar de decir y esto es lo primero que realmente hace un año lo que era necesario comprar realmente no era tanto la tecnología muchos movieron el dinero a la tecnología para poder venir y poder asegurar su dinero ok y comenzaron a subir a unos precios increíbles pero realmente tal vez no era la oportunidad de comprar la tecnología sino que era la oportunidad de venir y comprar los precios que realmente no se encontraron realmente sin embargo podemos decir ahí yo compré a 11 dólares las acciones de cine marco ok compré alrededor de 30 mil dólares y está estoy ganando casi 40 mil dólares de regreso ok entonces realmente era la oportunidad de comprar esas acciones hace un año ahora realmente siento que ya están unos precios bastante caros y ya se vuelven un riesgo y por eso realmente se vuelven un riesgo pero así como se cierra una oportunidad se abre otra y esta otra es el mundo de la tecnología porque en la tecnología está cayendo y a unos precios realmente de descuentos y realmente seamos sinceros que tanto más puede caer tesla y que tanto más puede subir en un futuro realmente tesla está innovando increíblemente aunque y realmente nos podemos poner la balanza decir bueno que tanto más puede caer pero que tanto más puede subir ya ha estado casi a 900 dólares tú podemos decir realmente que tenemos que pensar bien que tanto más puede caer entonces realmente ahorita están en descuento y ahorita es la oportunidad de comprar en la industria en cuál es el futuro que es todo lo que es eléctrico realmente todo lo que es realmente que ahorita están cayendo ok porque muchos inversiones si están pensando en comprar lo que está subiendo en el momento pero va a llegar un punto donde ya todo regrese de una humanidad y lo que este es la y estos van a volver a subir y van a volver a recuperarse creo que tienen mucho futuro porque imaginémonos ahorita tesla está realmente a 500 dólares imaginémonos eso miremos mío 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 realmente está a un precio increíble y hasta 35 dólares y aquí nos dimos que aquí no estamos dando cuenta el año pasado subió increíblemente pero este año que se están recuperando las otras acciones está cayendo fuertemente pero igual sigue a un precio bastante bueno y aquí por eso es que me gusta mostrarles que lo que está sucediendo la rotación que está pasando que es lo que quiero decir yo yo siento que ahorita es el momento en comparar todo lo que es el mundo de lo que es la electrónica todo lo que subió el año pasado y está cayendo es el momento de comprarlo ok porque muchos inversionistas están comprando lo que es lo opuesto lo que estuvo realmente malo el año pasado ya lo están comprando ahora y lo están comprando a precios bastante caros ok y todavía no sabemos realmente si la economía se va a mantener y esto es así y entonces realmente a veces estos precios ya dice uno ya está bastante caro y a venir y entrar a cine marca 25 dólares todavía ya se vuelve un riesgo pero yo entré a los 11 dólares pues ya se vuelve realmente algo que le estoy ganando igual en tesla siento yo que a este precio realmente tesla es un gran precio totalmente esto es lo que está sucediendo eso lo que siento de la rotación siento que ahorita es momento de comprar en todo lo que está cayendo fuerte que era lo que subió el año pasado ok y esto es lo que estoy viendo yo siento que ahorita en pocas palabras siento que lo que a mí me pasó en cinema en yo comprar a 11 dólares y compré 40 mil dólares es realmente es una oportunidad de decir bueno o que cayó fuertemente niño voy a invertir bastante dinero porque va a subir esto lo que yo siento así siento que es el mismo riesgo pero realmente al final tiene sus ganancias si ustedes piensan lo mismo comente ve en una parte de abajo piensa dígame que lo que ustedes piensan qué acciones se están viendo recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima